En el libro Tribe, Homecoming and Belonging, escrito por el autor Sebastian Junger, él escribió un propuesto interesante, entre dos fenómenos sociales completamente diversos. Al inicio él menciona que es interesante cuando los europeos vinieron al mundo nuevo, un nuevo mundo de América, un fenómeno interesante pasó. Esos europeos que fueron progresivos, iluminados, ellos vinieron a este nuevo mundo y un número de ellos se salieron de la sociedad para entrar en otra sociedad, que fueron las personas indígenas, las tribus indígenas. Y él pregunta por qué se hacen eso, qué falta en esa sociedad europea para ellos. Y habla de esto en contrasto con un otro fenómeno, que es el servicio militario. Y él menciona que muchas veces cuando alguien regresa de su servicio militario, que hay más dificultades en trauma, en enfermedades mentales o suicidio. Y él hace el propósito que tal vez no es totalmente el problema con el militario, pero también con la sociedad en que vivimos. Si ellos están trabajando para algo juntos, como una misión, una meta juntos, y llegan a su propio país, donde está una sociedad muy dividida o individualista, tal vez la dificultad es con nosotros, con la sociedad, que es muy individuo. Vemos esto también en la primera lectura de hoy del libro de Apocalipsis, que estamos terminando en este tiempo de tiempo ordinario. Y en esto vemos el contrasto del diablo, que es completamente único, individual, y en sus actos, y la comunión de los santos. Escuchamos que el diablo está isolado completamente. El punto del diablo siempre es de isolarnos, de dividirnos, de separarnos de la comunidad de Dios, para que somos completamente aparte. Porque el diablo sabe que si estamos aparte, completamente con él, él puede hacer lo que quiere. Pero necesitamos una comunidad de fe. Necesitamos comunión, una unión común. Y imagina esos versículos del punto de vista de San Juan, que en ese punto, que estamos como 40, 50 años después de la resurrección de Jesús, está en exilio en esa isla, solo. Todos sus amigos, los otros apóstoles, ya fueron martirizados por la fe. Y él está reflexionando sobre esos años, de los primeros años, décadas, del movimiento cristiano, catolicismo. Y él ve cómo el diablo quiere dividir el cristianismo. Él ve cómo quiere isolar a las personas. Pero también ha visto él, en una manera muy personal, cómo la dedicación y el sacrificio de los cristianos, dando su vida por la fe, ayudaba a crecer la fe, en inspirar la fe. Y él notaba y vio el poder de la comunidad cuando el Espíritu Santo está motivándolo. Entonces, tal vez en esos días, cuando no tuvimos la oportunidad de juntarnos con familia, como hacíamos en años atrás, es también sentimos y notamos cómo estamos hechos para relación, para familia, para comunión. Entonces, invito a ustedes hoy a reflexionar un poco sobre la comunidad que necesitamos para crecer en la fe, para caminar con nosotros. Esa comunión de los santos que nos ayuda hoy en este mundo, pero la comunión de santos que también nos espera en el cielo. Si disfrutaste este video, les invito a suscribir abajo y ayudarnos a compartir la buena nueva. Adiós. 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 Adiós.